¡Suscríbete al canal! para una máquina hacka vamos a tener la espalda aquí un poquito inclinada hacia el frente para simular esta máquina que les voy a dejar por ahí chequenla ya hice una vuelta así que pues ya sé que me enfrento ¡Uff! 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 ¡Dos! Luego de aquí nos pasamos a extensiones en un circuito, ya la una vez ¡Uff! ¡Alright YouTube! ¡Adiós! Ahora en extensiones vamos a encontrar pesos diferentes vamos ascendiendo ascendiendo, ¿ok? eso significa que vamos a ir subiendo pesos vamos a hacer 12, 10 y 8, ¿ok? subiendo pesos, garantizado voy a comenzar con 10 yo porque vamos al suave, no nos queremos golpear ya saben ustedes ahorita voy 12 12 12 ahora vamos a subir una plaga vamos a subir vamos a subir ya saben ustedes que si si no pueden hacer las 10 de un solo hackeamos el cerebro y hacemos 5, 5 pero hacer las 10 en total 6 7 8 9 9 10 ¡Oh! ¡Woo! ¡Brutal! ahora vamos a poner el último peso ¡Uh! esa me llegó brutal, 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 brutal me llegó me llegó ahora voy solo voy 10 repeticiones no me digan y después de aquí un ejercicio más, ¿ok? un ejercicio más, prensa 45 gradas brutal me van a contar cómo se le ponen las piernas comenten comenten, espero que me comenten cómo le está llegando esta rutina 8, 8, el objetivo, objetivo logrado, objetivo logrado, ok, nos damos unos 10 segundos y pasamos al siguiente ejercicio, son ahora, prensa 45 horas, ya saben ustedes que esta prensa, se las he recomendado en varios videos, buenísima, buenísima, vamos por 12 repeticiones de forma controlada, posición de pie cerrado, no tan exageradamente abierto, puntas paralelas, no puntas para adentro, así voy a tragar hoy, se los recomiendo, adiós, mañana, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 12 Por honor Siembro una mayasa Para este movimiento Para este movimiento Yo uso Fajón Para tener más estabilidad en la columna Acuérdense que tenemos el peso aquí Cae un poquito de tensión Sobre la columna Entonces Subí peso ahorita Voy por 10 O vamos a ver como andamos No crean Para hacer este ejercicio Hay que tener fuerza los brazos Hay que tener fuerte los brazos Abdomen Así que Si ustedes quieren hacer este tipo de ejercicio Tienen que hacer abdominales Y entrenar brazos Mujeres Mujeres Pónganse a la tarea Este ejercicio es buenísimo Pero si ustedes andan débil los brazos Van a decir Ay no me lo aguanto Que no sé qué Me duele No me entienden lo que les digo Tienen que andar fuerte los brazos La espalda El tronco El ablicor Y todo Yo les digo Es sin agua Abdomen Pero bueno Así debe de ser Sí Bien Bien Brutal Vamos a comenzar Con 12 Ok 5 No me la aguante Me está doliendo tanto Me está sacando mierda Nos vamos 14 Solo son 8 Solo son 8 Pero estas 8 Van a destruirme Pero así tiene que ser Para hacerme más fuerte No me la aguante No me la aguante No me la aguante ¡Suscríbete! 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 ¡Brutal! 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 All right, YouTube Está descargado esta vaina Última tricerie Última tricerie, eso es Un desplante frontal, aquí con mancuerna 10 repeticiones por lado Hacemos jaca Y terminamos en aductor Brutal Rutina brutal para trabajar Lo que es cuadriceps Déjenme su like A ver qué opinan de la rutina Si está fácil, si está difícil Si lo practicaron, cómo le pasa Compartí en lo que le di Apoyen el ganar Vamos aquí pues Aquí, para la recta Bien Ok, perfecto 10 repeticiones Está fácil, yo creo que las pueden hacer ustedes Y pongo solo 10 Ok, porque a mí pues este ejercicio particularmente me saca el aire ¿Saben lo que le di? Si ustedes pueden hacer de hasta 12 Brutal All right Vamos a la jaca Aquí en la jaca vamos a trabajar con dos pesos diferentes Ok Vamos Vamos a trabajar ascendente Ok, voy a hacer de 8 a 10 con esta primer pesa Y después le voy a poner Por unas 6 repeticiones un poquito más pesada Ok, sinceramente ya después de esa primer 3 a 10 ya me entró una boluda Brother Puchita Que horrible Pero Pero no me puedo quedar ahí Solo porque se me metió la boluda no voy a terminar Tenemos que echarla afuera Aquí ya saben voy a trabajar posición de pies abiertos 4 5 6 7 8 9 10 Ahora Voy a subir 10 libritas Ya Vamos a ir suave Vamos a ir suave en este primer set No nos vamos a arretar tanto Después de ese primer set Siento que Siento que después de ese primer set ya El ejercicio ya estaba hecho El estímulo ya estaba hecho Pero Voy a terminar la rutina Sea la que le digo Por honor Más que todo Pero ya con Con esos primeros 3 Suficiente El resto es Dame un buen batido de proteín Dame que le di Ahora voy por 6 nada más No nos vamos a ir Garantizaje Garantizaje al trabajo Parece nueve All right So nos vamos al aductor Y Trabajamos con un buen peso Bien Bien Suave Vamos a subir el peso Para la otra All right So Ya saben Vamos a frontal Es importante Que la punta del pie Atrás Este bien estable Si lo tienen Toda la pie Error Ok Toda la planta Así Error Tiene que ser Sobre la punta Algo Bien Uno Tres Cuatro Cinco seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, uno, otro, cinco, seis, seis, siete, está brutal, este ejercicio quita todo el aire, ya cuando vamos a la jaca vamos reventada, cuesta pero se siente bien en alcanzar un objetivo, ¡Suscríbete! 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 Solo sé, garantizada, me van a contar, son las últimas, ahí ya le pusimos un poquito más de peso para que esté violenta, eso es lo que le digo. Al revés, la mancuerna se agarra al otro lado, contrario al pie que está al frente. ¡Ah, es brutal! Eso es toda la rutina, esa es toda la rutina, háganla y van a ver cómo consiguen buenos resultados, lógicamente comiendo bien y suficiente. Ya saben, dejen su like, ayudenme a compartir el video, muchas gracias por ayudarme a alcanzar más suscriptores, gracias a ustedes. Ahí voy al suave, soy un canal pequeño pero confiamos en uno mismo que podemos llegar a más gente, entiende lo que le digo. Sigan entrenando con Ochoa Trainer, uno de los más grandes de todo el tiempo y el único y solo.